Buenas noches, actor. Aquí la información. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. En este día se busca advertir a las personas sobre la escasez de este vital líquido y los riesgos ante el cambio climático. Según información de la Organización de las Naciones Unidas, la escasez de agua a nivel mundial empeora año tras año, producto de la contaminación, la mala gestión del recurso, el calentamiento global y el cambio climático. Si bien el 70% del planeta está cubierto de agua, solo el 0.5% se puede consumir y es de fácil acceso. De toda la población mundial, el 26%, es decir, 2 millones de personas, no tienen acceso a agua potable, mientras que casi 4 millones utilizan agua cuyas condiciones de saneamiento no son las ideales. Esto lo explican informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Según los últimos datos disponibles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial entre los países que consumen más agua, siendo el consumo de agua por persona de unos 697 mil litros. Finalmente, la ONU explicó que existe la necesidad apremiante dentro de los países y entre ellos de unirse para proteger y conservar nuestro recurso más preciado. Informo para tu noticiero, Beatriz Rivel. ¡Gracias!